Rocío Flores ficha por Sonsole Sonega y confirma su llegada como colaboradora a Ya son las 8 con Ana Rosa Quintana. Bueno, atentos, se trata de una exclusiva bomba de última hora del medio La Razón. Rocío Flores ficha como colaboradora de Ya son las 8 a su participación semanal a Ana Rosa Quintana en el programa de AR se suma esta nueva participación al programa también de la productora Unicorn Content. Lejos de todo lo que se habló de que Rocío Flores iba a ser despedida, pues no. Aparecen casi todos los programas de la productora de Ana Rosa Quintana. El contrato se formalizó hace unas semanas y el programa ya está cuadrando la fecha para que Rocío Flores, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco, debute con Sonsole Sonega y coincida en Plató con personajes como Gloria Camila Ortega, que es su tía, con personajes como Alexia Rivas, una de sus máximas enemigas en los últimos tiempos. Y no sé qué os parece, pero esto es un bombazo en toda regla que tiene una explicación tremenda que no es otra que, primero, una gran repercusión mediática la que Rocío Flores ha adquirido con el paso del tiempo y a todas las polémicas que se le han sumado a su vida en general, pues se suma también que Rocío Flores habría decidido ampliar su proyección televisiva y mediática con este fichaje en Ya son las 8. Atentos porque os voy a contar algunos detalles de esta exclusiva que, bueno, ha salido hace escasos minutos y que dice así. La firma del contrato tuvo lugar hace unas semanas y a la espera de concretar el día exacto para su debut está previsto que este tenga lugar la próxima semana, o sea que la próxima semana podremos ver a Rocío Flores ya en el plato de ya son las 8. En principio la joven acudirá dos veces al mes, aunque todo dependerá de los contenidos que haya cada semana para Rocío Flores y dependiendo de todo lo que se considerara necesario su presencia en el plato, más o menos como en el programa de Ana Rosa, solo que en el programa de Ana Rosa su presencia está detallada como semanalmente. Allí coincidirá con su tía, Gloria Camila, o con la que fuera también su familia, Rosa Benito. Como sabéis, con Rosa Benito nunca ha coincidido en ningún plato, por lo tanto esto sería un bombazo y cabe destacar que entre la ruptura con su pareja, la mudanza de Antonio David del domicilio familiar y la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco serían algunos de los temas a los que deberá dar respuesta y enfrentarse en el plato de Sonsuales Sóniga y atentos porque el bombazo viene ahora. La posibilidad de que Manuel Bedmar sea uno de los próximos concursantes de Supervivientes ya es una realidad, por lo que su presencia en Telecinco cobraría aún más sentido. Imaginaos cómo estarán las fusias porque han pasado de ver cómo Rocío Flores no aparecía en televisión, su presencia decaía cada vez más, a ser un fichaje bomba, no solamente de Unicore Content, sino de todos los programas de la productora, porque está en el programa de Ana Rosa Quintana y también con Sonsuales Sonsuales Sóniga. Y esto, sin duda alguna, está muy relacionado con el fichaje que ya está casi que terminado con Manuel Bedmar. Así que está claro que Rocío Flores ha sido fichada para comentar reality de televisión a escasa semana de que dé el pistoletazo de salida a Supervivientes, que como sabéis suele empezar en el mes de abril, faltan apenas tres o cuatro semanas para que esto dé comienzo, pues ya es un hecho que Rocío Flores ha fichado por Sonsuales Sóniga. Yo, vamos, desde mi punto de vista creo que hace muy bien antes que a otros se coman sus ganancias, que se las coma ella, sinceramente. Antes de que tenga que dar exclusiva en la calle con las alcachofas que le preguntan en las estaciones de tren, pues veo mucho mejor que sea ella misma la que quiera dar la exclusiva y que comente la actualidad con Sonsuales o nega. Así que, bueno, a escasados días de verla en su debut con Sonsuales, no sé qué os parece, abrimos debate. Yo estoy muy contenta por el fichaje, creo que debe de cobrar más protagonismo. Y esto veremos a ver cómo acaba, porque los pasillos de, vosotros lo sabéis, que de Sálvame allá son las ocho, hay un pasillo y este pasillo ha sido en más de una ocasión vulnerado por parte de los colaboradores de Sálvame y de la fábrica de la trola. Así que veremos a ver si no la increpan por el camino y le hacen preguntas incómodas. No sé qué os parece, pero bueno, esta es la exclusiva. Nos vemos en los próximos vídeos.